Atención, última hora. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa. Duro mensaje de Biden a Putin. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. En su visita a Varsovia, el presidente de Estados Unidos negó que Occidente planee arremeter a Rusia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. John Biden dijo este martes su esperado discurso en Varsovia en el marco de su histórica visita a Polonia. El mandatario arrancó dando las gracias a Polonia y alabando a Cube que, en sus palabras, sigue en pie un año después del inicio de la invasión rusa, cuyo aniversario se cumple este viernes 24 de febrero. Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Cube. Acabo de volver de Cube y puedo informarles que sigue en pie, proclamó el presidente estadounidense ante cientos de personas en los jardines del antiguo Castillo Real de Varsovia. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca, afirmó Biden. Entre el público había ciudadanos polacos y refugiados ucranianos, quien especie al frío y llevar horas esperando ondeaban con alegría pequeñas banderas de sus países y de Estados Unidos mientras lo escuchaban. En su pronunciamiento, el presidente le contestó a su homólogo ruso Putin y aseguró que Occidente no quiere destruir a Rusia. Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no está conspirando para atacar a Rusia. Como ha dicho hoy Putin, millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos con más información. Esto es Noticias al Día. Al final, una es que suspende su participación en el nuevo Acuerdo Star y otra es que a partir de ahora se volverán a hacer ensayos nucleares, reales, no como antes simulados. Es decir, esto quiere decir que ahora mismo los norteamericanos están nerviosos cuando han leído esto, aunque ya vine hablando de esto hace un tiempo y se venía viendo. ¿Por qué? Porque la suspensión en el acuerdo del Star 3 significa que, de la renovación, significa que le deja las manos libres para seguir desarrollando sus misiles hipersónicos. No olvidemos que ahora mismo Rusia es la primera potencia nuclear del mundo y que Estados Unidos está rechagada sobre todo en el tema de motores hipersónicos que todavía no tiene, con lo cual pues se les acaba el tiempo. Lo que se les acaba el partido, sustitutorio del Star 3, y lo que acaba de decir Putin es que suspende esas negociaciones. O sea que, no que no la vaya a hacer, pero que la suspende por el momento. Por el momento. Y luego la vuelta a los ensayos nucleares, pues es una manera de avisar también, de decir, mira, que ya estamos tirando de vez en cuando alguna bomba en nuestro territorio, pero bueno, seguramente no va a semblar. Pero bueno, yo esto lo lanzaría con una cosa que te ha dicho al principio, que tampoco es nuevo, pero bueno, porque ya se había dicho antes, dicen, ojo, que más o menos, ya estamos por hecho, y cualquier negociación futura, los cuatro territorios donde hicieron el referéndum, estos son intocables, esto es la Rusia, eso es innegociable, pero es que ha dicho, cuanto más misiles de largo alcance mandéis y más escaléis, vamos a quedarnos con más parte de Ucrania. Es decir, vamos a irnos quedando con más regiones. Y luego, otra cosa también muy importante que he dicho, esto ha pasado de un conflicto local a un conflicto global. Es una forma suave de decir que estamos, como yo vengo afirmando, si queremos llamarlo, la Tercera Guerra Mundial híbrida. Por lo demás, pues eso, lo que me han señalado mis compañeros, yo creo que ha hecho un discurso dirigido fundamentalmente a dos públicos. Uno, al ruso, obviamente, por eso les ha prometido una serie de beneficios sociales, etcétera, un poco como compensación a lo que están, digamos, padeciendo, de alguna manera, por el hecho de la guerra. Y luego, al sur global, a esto que llamamos el sur global. Es decir, cuando está hablando de la familia, de las tradiciones, de la religión, etcétera, tenemos que darnos cuenta de que nosotros, en Occidente, con nuestros, digamos, valores, etcétera, somos minoría. Es decir, que el mundo musulmán está con esa idea de, digamos, de tener un respeto a la religión, a la pareja tradicional, a la familia, etcétera, etcétera. Pasa igual en África, en muchos sentidos también en Latinoamérica. Es decir, se está intentando ganar a eso que llamamos ahora el sur global. Y yo creo que eso es importante. O sea, también ha ido dirigido a ese sur global. Y luego ha hecho pequeñas autocríticas muy de pasada, como los problemas que han tenido de desabastecimiento de las tropas, correcciones que hay que hacer en términos militares, tecnologías. Por ejemplo, todos sabemos que al principio empezaron la guerra desastrosamente y entre ese desastre estaba, por ejemplo, la utilización muy escasa de drones. Esto ya se ha solucionado primero con los drones iraníes y luego con la producción ya más masiva de drones por parte de Rusia. Es decir, ha hecho una cierta autocrítica muy vedada y ha dicho que, ojo, que esto es importante también, que son autosuficientes de armamento, que vamos a seguir produciendo armamento y que no tenemos problemas, que tenemos una industria militar que nos permita hacer una guerra eternamente. Estoy exagerando, pero bueno. Y yo luego señalaría, ya digo, el ataque a los oligarcas exteriores, a los que están fuera, a los que se han ido, diciendo, bueno, como nosotros nos contamos, y aquí vamos a seguir permitiendo que haya ciertos elementos, digamos, oligárquicos que se han detestado, pero dentro de Rusia, yo creo que además, otra cosa muy importante que he señalado, que tampoco es nuevo, pero bueno, es ese reforzamiento de infraestructuras que lo conectan tanto con China y con Oriente, es decir, que está, ha citado el famoso tren, etcétera, da mucho en hacerse este, porque es, en fin, que va de Moscú a Kazán, este ya está casi terminado, que jamás es un tren de alta velocidad, por cierto, y que terminará yendo por el Kustá, el Vladivostok y bajando por Mongolia hasta China, seguramente, o directamente de Vladivostok cruzando el Amur. Bueno, una interconexión muy importante. Este proyecto, por cierto, está financiado fundamentalmente por los chinos. Y luego también ha hablado de la conexión, bueno, del Ártico, el Ártico como gran vía de conexión de futuro, para llevar de Europa a Asia y de Asia a Europa todo tipo de mercancías. Otro muy importante es el, que también no es nuevo, pero bueno, es el corredor económico norte-sur, es decir, un corredor económico que va desde el norte de Rusia, de Moscú, y baja directamente, y ahí tiene dos pequeñas bifurcaciones. Una baja, atraviesa el mar Caspio, llega a Irán, y desde Irán ya puede salir, pasado del estrecho del Mus, por el puerto de Chabahar, por ejemplo, hacia la India. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.